¡Suscríbete al canal! ¡Los van a avisar cuando podamos verlo! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Elizá, elizá! ¡Lo hiciste para poder quedarse! ¡Elizá, elizá! ¡Elizá, elizá! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¿Qué pasó? Por favor, explícanos qué pasó. Todo iba bien. Había logrado estabilizar su columna. Todo indica que la operación va a ser un éxito. Ya coloque las placas. Ya pasó lo más difícil. Creo que va a recuperar la movilidad de sus piernas. Doctor Cardiaco, la presión está bajando. Hay hemorragia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se detiene el fruto de sangre? No sé, no sé, Alejandro. ¡Rápido, tres unidades de plasma! ¡Rápido! La hemorragia fue incontenible. Los signos vitales bajaron y... ¡Toro Cardiaco! ¿Qué hacemos, Alejandro? Los signos vitales siguen bajando, doctor. Vamos a voltearlo. ¡Ya no hay pulso! ¡Desutilador! Carga 200. ¡A un lado! ¡Vamos, a 360! ¡A un lado! Yo traté varias veces de... de resucitarlo, pero... ¡No nos responde! ¡Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Héctor! ¡Vamos! Murió a las 17 horas con 21. ¿Y a qué se debió la hemorragia? Debe haber algún motivo. Por alguna razón. Sí, pero... no la sé. Ninguno de los que intervenimos en la operación sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo sí lo sé, Alejandro. Héctor murió por negligencia tuya. Es tu culpa. Tú no lo cuidaste. Yo intenté hacer todo. Pero la hemorragia se salió de control. Tú eres el culpable, Alejandro. Héctor murió en la operación. Lo siento mucho. Me imagino cómo te sientes. Avísame dónde lo van a velar, por favor. Y gracias por llamarme. Héctor, mi socio, murió... en la operación. Vaya, el doctor Alejandro Cárdenas no solo va a perder su investigación, sino que además está cometiendo errores médicos caravales. el padrecito. Como quisiera regresar el tiempo y volver a tenerte en mis brazos. Cuidarte Como cuando eras un niño Espero que esa parte de tu vida Haya sido muy feliz Para mí Sí lo fue Cuando llegaste a vivir con nosotros Fuiste El regalo más bello Gracias por tantos momentos de dicha Ojalá hubiera podido ayudarte A separarte de esa mujer Pero te juro que tu muerte No va a quedar impune Alejandro tiene que pagar por haberte asesinado Buenas noches Como quisiera regresar el tiempo Y volver a tenerte en mis brazos Cuidarte Como cuando eras un niño Espero que esa parte de tu vida Hayas sido muy feliz Para mí Sí lo fue Cuando llegaste a vivir con nosotros Fuiste El regalo más bello Gracias por tantos momentos de dicha Ojalá hubiera podido ayudarte a separarte de esa mujer Pero te juro que tu muerte No va a quedar impune Alejandro tiene que pagar por haberte asesinado Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú que le diste el alma a tu hijo Héctor? Lo recibas en tu seno Oh Padre misericordioso Por tu infinita bondad Perdona sus pecados Que descanse en paz Y sus seres queridos Encuentren en ti su consuelo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dios te sale María Y te alegro ¿Tú que le diste el alma a tu hijo? Vamos a pasar una larga temporada a París Ya nada te detiene Ya eres viuda Ese no fue el trato Lucio Quedamos en que iba a estar contigo un fin de semana Y ya te tomaste una noche por adelantado Así que parte de mis deudas contigo Ya están saldadas Rubí Qué bien te sienta el luto Me fascinas ¡Hola! 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 No! ¡Hola! ¡XCAS! ¡M Enter contigo! ¡Hostiaph!